Música 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 Como lo baila Santiago Música 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 Señores pido permiso, los queremos saludar, si nos invitan un trago, no los vamos a despreciar, por algo somos los Taita, salgan todos a bailar. Música 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 ¡Siguro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera tenerte Cerquita de mí Sí, sí, sí Decime que sí Quisiera tenerte Cerquita de mí Quiero tu mirada Decime que sí Soño con tus besos No me hagas sufrir Quisiera tenerte mi amor Cerquita de mí Quiero tu mirada Decime que sí Soño con tus besos No me hagas sufrir Quisiera tenerte mi amor Cerquita de mí Abrázate fuerte mi amor Porque te amo Sí, sí, sí Decime que sí Soño con amarte No me hagas sufrir Sí, sí, sí Decime que sí Soño con amarte No me hagas sufrir Quiero tus caricias Tu dulce mirar Que cuando me miras Me haces suspirar Yo vivo soñando Con poderte amar Quiero tus caricias Quiero tus caricias Tu dulce mirar Y cuando me miras Me haces suspirar Yo vivo soñando Con poderte amar Quiero tus caricias Tu dulce mirar Tu dulce mirar Y cuando me miras Me haces suspirar Yo vivo soñando Con poderte amar Música 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 Para el recreo La ruta Hoy le quiero dedicar La gente ya va llegando Con ganitas de bailar Ocho Arce que es su dueño Conocedor del lugar Prepara cuentes y harina Porque empezó el carnaval Y los taitas ya se lucen Con chamamé tropical Música 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 A ver las chicas de simbol Música 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 Cantemos para mamá Que es la mujer más divina Porque nos brindó la vida Y todo lo supo dar Mis hijos contentos están En las buenas y en las malas Y se nota en tu mirada Lo emocionada que estás Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Feliz cumpleaños mamita tu día Me siento contento de estar junto a ti Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Feliz cumpleaños mamita tu día Me siento contento de estar junto a ti Música En la fiesta familiar Y acá en la mesa servida Y acá en la mesa servida Toda la familia unida Festejando por mamá Y le vamos a cantar Con una copa de vino Un chamame divertido Por tanta felicidad Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Feliz cumpleaños mamita tu día Me siento contento de estar junto a ti Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Feliz cumpleaños mamita tu día Me siento contento de estar junto a ti Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Feliz cumpleaños mamita tu día Me siento contento de estar junto a ti Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Feliz cumpleaños mamita tu día Me siento contento de estar junto a ti Feliz cumpleaños mamita querida Feliz cumpleaños que seas feliz Y se viene el ritmo de los tantas mamas Con un sabor ¡Ey! 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 Dos talentos se juntaron Tecleando este chamamé Uno es José Orellana Y el otro el Taita Daniel Frente a frente dos acordeonas Ninguna quiso aflojar Porque aquí talento sobra Y esto es lo que hay que mostrar Que se vuela la pulga Que se vuela Que se vuela Que viene la briaposera Se viene Cero, cero, cero Música Que lindo que se juegue la rubia, lindo que linda Música 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 Este es el mágico momento 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 Hoy solo sé Si no estás conmigo Si no estás conmigo Prefiero no sé conmigo Si no estás 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 conmigo Norma hizo tus ojos negros, tu boca seductora, tus mieles me brindaron Norma te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu nombre repetiré No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu nombre repetiré No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor No te llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma y tu amor Me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar